Contigo quiero verme y a mi ser Quiero darte un beso, a ver contigo en mi voz Guardar tus secretos, guardar tus momentos Hablas a ti, esperarte a ti La emociencia, tu locura es mi ciencia ¡Oh, oh, oh, oh! Marmar los cielos No quiero vayarte, contigo quiero envejecer Quiero darme un beso, tener contigo en mi amor Guardar tus dedos, guardar tu voz A vencerle, a esperarte, adorarte De tener paciencia, tu odio en mi ciencia Quiero darme un beso, tener contigo en mi amor Guardar tus dedos, guardar tu sonido A vencerle, a esperarte, adorarte De tener paciencia, tu odio en mi ciencia A vencerle, a esperarte, adorarte